En lo que corresponde a lo que es vehículos mayores, el subgerente está realizando sus operativos de fiscalización. Hay coordinaciones con las empresas de transporte. La gerencia, bueno, en el proyecto que ellos han presentado, opina quizás por un sinceramiento, pero un incremento de flota definitivamente no se puede dar con unidades de la categoría M1. Eso no creo que nadie lo apruebe y menos nosotros vamos a proponer eso. ¿Los excedentes que están en este momento, ellos tienen autorización para poder hacer el servicio? Ningún excedente tendría autorización, porque para poder circular yo tengo que tener una tarjeta de circulación. Si no, yo no puedo prestar el servicio de transporte público. Pero se ven inclusive con casquete y con calcomanías a ambos lados de transportistas que no están en ninguno de los pareros y que hacen el servicio de forma pirata. Sí, 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 me imagino que sí. Justamente esas acciones de control tienen que realizar los subgerentes y ya se le han dado las indicaciones. Tengo oportunidades que ha habido con los subgerentes, con ambos subgerentes y con las empresas de transporte. Se les ha indicado, es más, el gerente municipal ha indicado que si una empresa formal pide una formalización, fiscalización, de todos los que son informales, ellos también tendrían que sujetarse a las normas que establece, pues, de que no deben haber excedentes. 40, hay algunas empresas de transporte que comienzan el día lunes a subir su pasaje. ¿Esto es de repente en coordinación con la municipalidad o ellos pueden subir su pasaje normal? El tema de los pasajes no tiene nada que ver la municipalidad, no interfiere, eso es un tema propio de la empresa, es la oferta y la demanda, ¿no? Ya, si los pasajeros deciden subir una empresa que incremente el pasaje, es una situación propia de ellos, ¿no? Acá no tiene nada, no interfiere la municipalidad, ni lo regula, ni fiscaliza, ¿no? Ahora, si fueran un grupo de empresas que van de determinada zona, entonces acá hay que copiar. ¡Gracias!